Después de las heladas de la semana pasada, hasta el momento se tiene cuantificado que fueron 130 hectáreas de cultivo las afectadas. Lo que resultó afectado fueron los ácames de los cultivos, principalmente cebada y trigo en alguno de los estados, con los datos que se tiene hasta el día 11 de marzo. Así informó Víctor Hugo Pineda, delegado estatal de Zagarpa. Hemos hecho un monitoreo y al cierre del día 11 de marzo, el viernes pasado, tuvimos hasta la fecha un reporte, en esa fecha, de 630 hectáreas afectadas, principalmente lo que es cebada, trigo, en municipios como es Acámbaro, Jaral del Progreso, Salamanca, Salvatierra y en Valle de Santiago. Esas afectaciones realmente no son muy fuertes, toda vez que principalmente es el acame del cultivo y en próximos días, en dos, tres días posteriormente, estaríamos viendo qué tantos fueron afectadas, por lo cual en ese momento estaremos en posibilidad de ver el grado de afectación, pero hasta el último reporte son acames de los cultivos. Para este tipo de casos, se cuenta con un seguro para el cultivo. Solo se necesita tener todos los datos exactos de qué fue lo que se afectó y en qué cantidad para poder proceder con el pago del mismo. Bueno, hay todo un protocolo, hay aseguramiento agrícola para algunos productos y algunos efectos del clima o de granizo o de viento, habría que ver cuál es el caso y hacer el procedimiento en su caso para solicitar el apoyo correspondiente y cobrar el seguro de sus cultivos. Se espera que en los próximos días se tengan las cifras totales de cuáles fueron las afectaciones que dejó el mal tiempo. Con imágenes de José Barroso, informo para Vianoticias, Luis Ángel Jaramillo.